Ay, chiquito madre, que semana tan pesada Ay La semana ha sido una semana muy pesada Este, muy cansada Este, muy atareada Es que todos no No habían podido haber estado aquí con ustedes Bien, no me hubiera gustado Creo Que Otra vez en el Zelda Me acuerdo que la vez pasada estuve peleando mucho Porque no tenía ni puta idea Cómo cazar al bendito pez Entonces Ya aprendí cómo cazar al bendito pez Así que Vamos a Según yo guardé Justamente antes de dar la arma Que Extrañamente no me se sacaría a pescar No No No, no. 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 No hay problema. La vida me enseñó a vergasos. ¿Qué? Ah, aquí. No, no. Me rido, Axel. Simplemente debiste haber escuchado esto. Solo mira mi pequeño gatito. Axel volvió. ¿Tu gato se llama Axel? Me llamé como tú. Digo, ¿por qué? Porque me gusta ver cómo acaricia el pussy. Si. Au. 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 Trajo un... Trajo un pez con él. Estaba preocupada. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a comer mi leche. Si. A ver si algo ha casado. Si, gatito. Sígalowin. Oye cariño. Tomas un poco de leche también. Una botella de leche. y y como tú quieras y sí pero tengo rupias suficientes, no me digas, me faltan 5 ok, vamos a conseguir 5 rupias mas porque estoy casi seguro que lo que hay que hacer ahora es tirarla a esta uff, esas pantallas de carga que busquemos hierba alta para agarrar al próximo pokemon es pokemon ya lo sabras hay estado algo traumado con un nuevo pokemon que se llama este pokemon no me puse a desequilibrar no me puse a desequilibrar no me puse a desequilibrar pues no se bien que hacer ya está cerrado señora me da chance de entrar a su casa, gracias haciendo aparte mucho frio aquí realmente no ha sido una buena semana del todo, no me quejo en el sentido de que sé tomarme las cosas bien pero si se dice que no estaba nada, no me puse una semana que acaba pero no acaba pero como de que ya fue como de que ya fue como de que ya no no tengo ni que nunca eso es como de que ya casi todo así que no porque no tengo en el sentido de que se llamaría que no estoy en el sentido de que le estoy pronunciando ¡Suscríbete! 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 Música ¿Qué pedo con la mirada de Link malvado? O sea, como que se quedó viendo así como un poquito así como de este... ¡Cállate! ¡Va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hacia arriba... Y hacia arriba es como... ¡Ahí está! Voy a tardar un rato en acostumbrarme a los controles, la verdad... De hecho, necesito saber... ¿Esta como es? ¡I, J, K, J, N... ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, sí, este me gusta más ¿Puedo tardar un rato en acostumbrarme a estos controles? ¡No! O sea, esto es solamente la cámara O sea, esto es solamente la cámara Esto es solamente para mujeres Así... ¡Suscríbete al canal! Ok, esta es esta. Ok, go safe. ¡Ahí está! Uh oh. ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Ah! ¿Quién ha quedado acá? ¡Oh! ¡Es un duele! ¡Pero esto es ok! ¡Pero tiraste de un solo golpe! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esto es bueno! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡¿Ajá! ¡Ajá! No quisiera tomármela, pero... ¡Hagaste larva! Send your rod and the larva to the river Ok... Ok, subamos aquí ¡Wow! ¡Qué alto! Se me hace raro una mecánica como esta después de jugar Immortal Porque en cualquier momento siento que se me va a acabar el escalado y me voy a morir O sea, este no futuro va a acabar ¡Muy mal! ¡Pierre copias! ¡Uy! ¡Baba! Ya hablamos con él ¿Y lo que estará haciendo con los salvadores de la ciudad? Si quedamos entretenidos ¿Podría enseñar una lección por mí? ¡Eh! Ah, pero... ¿Cómo? ¿No? ¿La rancho o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, Axel? Pensé que te había dicho que te tomaras el día de hoy, chico No está bien, estoy manteniendo aquí todo ¡Hum! Eh, pero desde que te de el día libre, ¿por qué no pasas tiempo aquí? ¡Relájate, hijo! ¡Oh! Podría decirte Gracias Estaba muy emocionado decirte que iba a comer contigo Si no tienes planes, ¿qué pasa, vas a sentir como con ellos? Si no tienes planes, ¿qué pasa, vas a sentir como con ellos? Y serían muy felices ¡No! Si no tienes planes, ¿qué pasa, vas a sentir como con ellos? Y serían muy felices ¡No! Si estoy sincera, no tengo idea de qué hacer Me gusta que ya tiene el tatuaje en la mano, o sea, nada más O sea, oficialmente no tengo un día de qué tengo que hacer O sea, la verdad sí me acabaron las ideas, o sea, según yo tenía que despecar a la señora para que me dejara comprarle cosas Comprarle la soltera con la soltera tirar el zapato, por eso me pidió O sea, los monos, pero no, ¿cómo voy haciendo que están los monos? Es lo que me entiendo, ¿cómo voy haciendo que están los monos? ¿Dónde están los monos? ¿Dónde están los monos? No se preocupen, la timidez se va después del primer mercado ¿Eh? ¡Nada! Está cerrado... No se preocupen, no se preocupen 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 Dime, loco Pero... He pensado escuchar... El sonido de... Pasto todo el día De cualquier manera... Está volviendo pegajoso No se preocupen No se preocupen Mi hijo malo y taron, no sean dolores de cabeza, ¿no? Se está haciendo... Tientete libre de partirle a su puta madre Gracias Ahora hagamos perro a la mano ¡No! La comida se escapa Ah... O sea, igual y ahora que tengo la resortera, ¿vó a ser? Tengo que dejar de hacer tantos espacios superseñales Porque el vuelo a hablar con el mío que me estaba haciendo ¡Ja! ¡Ja! Y termino con mi hija, porque estoy desconcentrado ¡Eso! Pues, ¿vayamos de regreso o no? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Oh! Justo a tiempo, ¿eh? Me voy a estar descambiando mucho las voces hasta que se le crea algo Deja algo importante en tu adivinación Espero que veas Ahí has conseguido la caña pescada que te dio Cole Sería muy agradecido Sí, no... Sería mejor que no te pensarás, ¿verdad? Bueno, ten un buen día ¡Gracias! ¡Axil! ¡Tienes una resortera! ¡Guau! ¡Axil! ¿Tienes suficiente dinero para comprarme? ¡Eso es completamente ilegal! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡La preparación está completa! ¡Qué guau! ¡Eso es genial! Vamos a ver qué tan poderosa es esta resortera que tienes Golpea todos los objetivos y esos pantapájaros No puedo creer que estos tontos están asustrados con esto Solo muestran al DJ Pequeños que era el venezol Esos asistentes ni siquiera se callan sobre eso Solo creo que todos tienes que mostrarles, Axel Muéstraselos Muéstraselos a todas ¡Ah! ¡Ah! ¡Menos! por lo menos le dijiste me dijiste no aún no no tu dijiste aún aún hay esperanza ok adiós y 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 espada madera espada madera madera madura de tela de cofra y una poción y 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 raro control que raro control que raro control debería comprarme un aero luminoso debería comprarme un aero luminoso para que no esté haciendo streams y que no tengas este problema pero va a apoticar el sistema y ahora que tengo la enfermedad que viene ¡Diam! 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 ¡Uy! ¡Papá! ¡Diam! ¡Diam! ¡Hey! ¡Hey! ¡No desperdicies comida! ¡Hago lo que se vincie la gana! ¡Oh, bien! ¿Eso por eso no quería la gana? en esto va a estar no hacía a em ¡Eh! se me ¡qué llego en el niño! Oye, vamos a probar esto, ¿só? Ah... ¿también sobra? ¿Qué hago? No sé qué hacer Pues ahí ya tengo espada ¡Ah! 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 ¿Para regresamos a mi casa? ¿Soy el perro que tira patado de la sociedad? Como buena paria que soy ¡Ah! 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 Las zorras también tienen que descansar Había olvidado que le había puesto ese nombre ¡Ah! 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 Debería ir para acá Y enfrentarme a los mojos Pero no la paso, porque ahora te odia Ah, perdón, la zorra te odia No quiere dejar de tocar a sus caras por una intención y ya mediáticamente se ponía Ok, pues vamos para... O sea, por aquí estaba toda esa área O sea, me dijeron que teníamos que dar una lección a los monos Todo de chingados están los monos O sea, igual me dijo que en mi cama entonces... Ya sé aquí es donde yo la estoy cagando Se me está olvidando, estoy olvidando checar más cosas Porque nada más llegué y agarré la armadura de la espada de madera No creo que sea otra cosa Pero... Prometo que a medida que pase este juego lo haré más rápido No, si era aquí A menos que... ¿Qué? 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 No... 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 Demasiado oscuro nada más de la nada No sé qué hacer Estoy algo perdido Espero que no sea una constante En este juego Porque la verdad Si voy hacia el cabo y hacia él Vamos a ir hacia el pueblo Solo puede curar rancho ¿No? ¿Puedes encargar de que damos otra lección? A ver ¿Papá? O sea, te hay O sea, ya agarra una cabra Aquí no hay más Que el rancho No estoy entendiendo O sea, ya tiró una cabra Si no me fue a mi memoria La resuelterá ya Eso ya también Ya sé qué hacer Me voy a sentir muy estúpido Claro, caca ¿Tienes a dorar comer aquí? ¿Me voy a cabrar con ellos? ¡Ese no es una espada de maduro! ¡Puta madre! ¡Ey, chico! ¡Ese es para tu hermano! ¡Muy bienvenido! Estos monos han estado viniendo del bosque Y están jugando trucos con nosotros ¡Queremos partirle a su madre! ¡Enseñaros cómo usar las monas! Ok ¡Sí! Y así podrán hacer maltrato animal ¡Primero que nada queremos hacer ese movimiento! ¡El corte! ¡Sí! ¡No creo que eso sea correcto! ¡En serio! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, un corte horizontal! ¡En serio lo que querían! ¡Ya! ¡Te quiero estar en vertical! ¡Ok! ¡Oh, un corte horizontal! ¡Oh, un corte! ¡Ya me llamo dentro de otro movimiento, Axel! ¡Dice que eso es tu cadera, eso tu penas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Ok, entonces primero tengo que seleccionarlos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hey pinche morro pulero wey! Deja moler esa cara de chingo a tu madre ¿Que crees algo de mi? ¿Que crees algo de mi? ¡Deja! ¡Es que no era ese! El target ¡Mierda! Hacia arriba ¡No! ¡Joder! Ok, otra vez ¡No! Esté replanteándome seriamente ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Casi lo doy a ella! ¡Mierda! 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 Síール! ¡Mierda! 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 pero chinga tu madre morro el target sería con esta que es lo que estoy haciendo no mira tu tío a menos de que sea no joder es innecesariamente complicado joder o sea estoy presionando me para Para golpear, ¿verdad? Sí La mínima se está intentando golpear ¡Sea! A ver Es que ni si crees ese, entonces Por la espalda ¡No! No, es que le sigue pegando normal No tengo idea que hacer, joder A ver Este juego salió para la que Porque igual ya lo suyo es el normal Pues aquí no es Otra cosa que puedo hacer para arriba es este Y este no es No, ahorita ya lo había hecho Ahorita ya lo había hecho Hizo el pequeño golpe Hizo el pequeño, me lleva a la chingada Por fin Maldita sea Quiero ver el otro movimiento ¿Cómo puedo hacer el cartel? Solamente maté la vea y te lo suena Verga, si me acabas de poner los pelos de punta Si por un momento me acabas de poner los pelos de punta Para la banda que no sepa A Nego va a venir conmigo Entonces Ella se encuentra en otra habitación Y yo me encuentro aquí en la sala Y de repente que me llega Es como de que No puedo voltear Hey, espera ¡Ey! ¡Espera! ¡Ataque! ¡Ataque saldador! ¡Ataque saldador! Ok ¡No, es Jaya! Me lleva la chingada con ese puto ataque de frente Gracias Axel Creo que ya lo entiendo Un poco, tal vez no Hijo de pa Así que cuando cualquiera de sus monitos Siempre se ven acá Los mataremos Eso es un puto gremlin ¡Vamos tú! ¿A qué? ¡Vamos, borra! ¡Va a ir a descanso para las borras! ¡Ea! ¡Ella! ¿Qué pasó? La cerra se ve nerviosa Creo que es el un arbote que lo está molestando Espero que todo esté bien ¡Vámonos! 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 ¡Ella! 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 No estaba por ese camino Pero eso es tu esposa ¡Vámonos! ¡Ella! ¡Vámonos! ¡Ella! ¡Ella y mal no fueron siguiendo esos malos monitos! ¡No puedo perder él! ¡Con esos dos! ¡Nos! ¡Buen confusion! ¡Ella! ¡Ah! 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 Ok, entonces... ¡Yamos que cifado! Hayá... ¡Ah! Hayá... 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 Uy, esa es la raza Uy, esa es la raza Uy, esa es la raza ¿Es? Hey, yo soy Ordonian Oh, un ordoniano Se lo escuchan, pero estoy seguro que deberías estar vagando por aquí en el bosque Una linterna Solo porque es de día no se quiere decir que estés a salvo Hay muchas cuevas y muchos puntos oscuros Son muy buenos juntados por aquí Incluso en la vida del día Así que toma esto Ok Ven, la linterna es aceite aquí No es importante empezar mi negocio, es cercano Pero que se nos tenga el combustible para linterna Tú puedes iluminar el camino Y poder prenderle fuego ¿Te deseo lo mejor? Vamos, pobre chico Trato de prender fuego esa gran hoguera Sí Sí Eso está bien Así es como se hace el fuego Voy a ir usando la lámpara por todo el momento que decirte Si tenías combustible pueden venir a verme Voy a... Voy a guardar cualquier cosa porque me está dando miedo Entonces tengo algún cagazo extra raro Y tengo algún cagazo extra raro Voy a guardar cualquier cosa porque me está dando miedo ¿Tiene que ver algún cagazo extra raro? Uy, tengo que saltar la vampura por aquí por aquí ya no puedo pasar tiene que ser antes yo creo que voy a ser mejor bueno sin la zorra pero sin la zorra porque ahora si las zorras no tienen derechos oh 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 what the hey ah dios ah encontré una espada de madera de juguete echalo uy adios adios ok puedo ir iluminando mi hija adios más semillas me gusta que me estén dando el fuego tan temprano ah 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 yo y ah 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 No quiero más ropias, quiero más ropias La verdad deberíamos por aquí Wow, que forma tan dramática de reírse Y esos lagazos me están preocupando Sí, quiero que sea ver qué hay detrás de todo este desmadre Y ya después ya vamos a ir Oh Ok, entonces Vayamos con un poco más Me gustaría poner estos en el A Ok, vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Uh oh! Espera, pero sí. Yo no puse al revés. O sea, al parecer puedo sacar fuego de mí, pero no puedo dar fuego yo. Ahora que lo pienso, debería... ...poner esto. ...no... 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 Aca pues esta, podría tirarlas a tus colantes Osea para que? Oh no Oh no Oh no Mi pregunta es como la recargo de aceite? Tengo que volver a ir con el ñor verdad? Tengo que volver a ir con el ñor Que me de más aceite Que me de más aceite Vamos a dominar todo esto Pues al parecer este negocio ya está funcionando por su puta madre Hey! Como esta el nivel de aceite? Lo lleve por 20 rupias Ok Hijo de puta Vamos al chile ponme cualquier otra cosa que no sea esto porque la verdad creo que es para esto No No Si Por acá Si No Si 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 Ya Si Si Ah Si Aquí si me gustaria tenerla esta Osea si pero todavía no Después voy a cambiar el control de 2 un poquito mas a mi conveniencia Si siento que simplemente me estoy complicando la vida de los wey Si 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 Toma Wow, que lacroso No me digas que esta es la primera No Ok chicos Lo voy a tener que dejar por aca Porque esta pegando los brazos muy feos Este Voy a ver que puedo hacer Para que no este tan Nackeado Este Así que chicos Los voy a dejar para la siguiente Ya mínimo logramos avanzar un poquito Este Yo creo que ya para esto nos acabamos La siguiente nos acabamos el primer templo Si esto se arregla bien Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Vamos a guardar primero ¡Vamos a guardar primero! No 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 Gracias por ver el video.